Esta microlección es transversal para cualquier disciplina, sin embargo, es importante conectarla con los derechos básicos de aprendizaje de lenguaje propuestos para los grados de transición a quinto. El objetivo de esta microlección es utilizar estrategias de juego, como el tradicional bingo o lotería, para promover la ejercitación de habilidades en lenguaje y generar espacios de verificación de aprendizajes a través del trabajo cooperativo y la motivación. Materiales, cartulina de colores, marcadores, imágenes. Hola, hoy presentaremos una microlección orientada a la creación de juegos que promueven el trabajo cooperativo, incrementan la motivación por el aprendizaje y adicionalmente sirven como un recurso para verificar los aprendizajes en el aula. El juego que modelaremos hoy es el juego de bingo o lotería. Y hay muchas preguntas. Primero, ¿cuál es el diseño básico del material? Recuerden que entre menos edad tengan nuestros estudiantes, el material debe ser de mayor tamaño. Se sugiere utilizar desde medio pliego de cartulina o papel craft para cada grupo de cinco participantes y crear un tablero básico de bingo. Con un marcador o con cinta de enmascarar, creen una tableta base de juego como esta. Segunda pregunta, ¿y puedo usar el mismo juego varias veces? Claro que sí. Lo importante es diseñar el juego inicialmente de la forma más retadora posible e implementarlo creando niveles de dificultad. A continuación, presentaremos tres ejemplos de juego. Vamos a ver un juego para fortalecer competencias fonológicas y fonéticas primero. El diseño de este juego comprende las siguientes tarjetas que pueden crear en fichas bibliográficas o imprimirlas en papeles de cinco colores diferentes, así como lo muestra el gráfico. Puedo diferenciar de diferentes maneras. Por ejemplo, si hay un estudiante que necesita reforzar lectura, puedo darle todas las tarjetas verdes. Las azules, al que debe reforzar los números. O si por el contrario no quiero diferenciar, sino medir todas las competencias posibles, doy la instrucción de repartir las tarjetas al azar. Para jugar, diga a los estudiantes inicialmente que pongan en los cuadros de bingo las tarjetas rojas. En este caso, corresponden a las letras mayúsculas. Entonces, proponemos la siguiente secuencia. Primero, la correspondencia entre mayúscula, minúscula y representación. Cuando el docente toma aleatoriamente una letra, debe decir, por ejemplo, es la letra a. En ese momento, los estudiantes del grupo buscan la correspondencia de la letra a minúscula y la representación. Por ejemplo, es la letra d. La letra d es minúscula y su representación. Y así debe suceder con todas las letras. La segunda opción que proponemos es la correspondencia anterior adicionando una palabra. Si la docente, por ejemplo, dice, es la letra p, los estudiantes deberán poner la minúscula, la representación y la palabra. Y así sucede con las otras letras aleatoriamente. La minúscula, la representación y la palabra. La tercera opción de nuestra propuesta de juego es considerando las cuatro anteriores más el número de sílabas de la palabra elegida. Si la docente dice, por ejemplo, es la letra d, los estudiantes buscan minúscula, representación, palabra y ahora número de sílabas. Igual con las otras letras. Ahora veamos un juego para fortalecer la comprensión lectora a través de la práctica de vocabulario nuevo. Vamos a utilizar las lecturas de los desafíos 24 y 25 de tercer grado de nuestros libros de entretextos. Igual que en el ejemplo anterior, se deben generar grupos de tarjetas de diferentes colores y haremos el ejemplo con seis palabras así. Ponemos las tarjetas rojas sobre el tablero aleatoriamente. Cabina, astronauta, tripulación, nave espacial, órbita, sistema solar. Para jugar, proponemos las siguientes alternativas. Los estudiantes pondrán las otras tarjetas de acuerdo con lo que elija el docente para jugar. El docente saca de un sobre de claves aleatoriamente, por ejemplo, el significado de una palabra. Es un cuarto pequeño y cerrado de un medio de transporte donde se encuentran las máquinas que controla el conductor. Los estudiantes deberán poner la misma palabra, la representación y el significado. Puede retar a sus estudiantes añadiendo más o menos tarjetas y repetir el ejercicio para otras palabras. Hagamos otro ejemplo. Si del sobre el docente saca una palabra, como astronauta, los estudiantes deben poner la otra palabra, la representación y su significado. Una versión adicional para potenciar la escritura en este juego puede ser generando turnos entre los estudiantes de un grupo para escribir las respuestas a las pistas dadas en tarjetas blancas o que escriban una oración con la palabra del vocabulario. Por ejemplo, en el caso de cabina, yo quiero conocer la cabina de un avión. En el caso de astronauta, yo quiero ser astronauta. Y así con todas las opciones. Por otra parte, miremos si es posible fortalecer la comprensión lectora a partir de la información implícita o explícita de un texto a través del mismo juego. Vamos a transformar los retos de los desafíos 24 y 25 de nuestro libro entre textos de tercer grado en este juego de bingo. Tomamos los retos de los dos desafíos, los convertimos en preguntas y damos respuestas como muestra nuestra gráfica. Y para este juego podemos decir que los estudiantes pongan todas las preguntas de manera aleatoria sobre el tablero de bingo. Únicamente se distribuyen las posibles respuestas entre ellos. El docente toma una pregunta del sobre de claves de manera aleatoria. ¿Cómo se denomina el grupo de astronautas que viajan al interior de una nave? En este momento los estudiantes deben buscar la pregunta aquí y entre ellos buscar la respuesta. Tripulación. Hagamos otro ejemplo. El docente toma aleatoriamente una clave de su sobre de claves y lee. Los estudiantes ubican la pregunta y luego la respuesta. Son las que no tienen tripulación y son manejadas por controles remotos desde la Tierra. Y así hasta completar todas las respuestas. Los invitamos a revisar nuestro video de aula demostrativa de verificación de aprendizajes en nuestro canal de YouTube para conocer una forma de jugar bingo en el aula. Y por supuesto, también los invitamos a ver nuestra próxima microlección en la cual continuaremos trabajando con la misma propuesta de creación de material didáctico, pero en relación con competencias matemáticas. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Espero que esta microlección te sirva para que puedas planear clases innovadoras y divertidas. Este y los demás videos podrás consultarlos en el canal de YouTube de Todos a Aprender. Nos vemos en la próxima sesión que estoy seguro será de tu interés. ¡Chao!